Un bachito de lucha dentro de mi, potente y enchantí Scatena tutta la mia energia, patas al amor, al máximo Un bachito de lucha dentro de mi, potente y enchantí AHHHHHH ¿Que te pasao? Choque contra la bardita Primero con hongo Primero con hongo Yo tengo 3 hongo Ahorita voy a llegar primero ¿Qué voy primero con hongo? ¿Cómo lo voy a backspamear? Usa tu maldito hongo En el asado, fíjate Yo voy Traigo rayo, traigo rayo Espérate, nos salvas a mí, Emanuel Ok ¿Cómo van? Me pegaron Chicos, ¿cómo van? Pues yo soy la Rosalina Ok No, los han quitado Se fue impredecible Ya se activaron a ellos, no los salves Ok, 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 tranquilo ¿Cómo me avisaron? ¿Cómo? Parzón sacó otra bala Es el rey de las balas El rey de las balas ¿Quién va a dos? Ellos Packspameo Packspameo Ya le di al Punky ¿Van uno a dos ustedes? Se la va a querer quitar la... Se están frenando para quitar ¿A mí el rayo? Sí Buena, Trunks Pégalo al short Trunks viene conmigo ¿Quién es el Drunk? Tengo el cuarto, no sé cómo Y ya no Tengo la bala A ver, perdón Activa el rayo Digo, ahorita salvas a Emanuel A ver que se activa Parzón Ok Voy a salvar a Emanuel Sálvalo, 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 sálvalo Ah, estrella Unos hackers de bala Maldita bala Este p*** ¿Cómo me ha caído? Y me ha caído Y me ha caído a Emanuel ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! Déjame concentrar A ver, a ver, a ver Voy a ver si consigo algo Los hongos Traigo bala Un hongos Cero hongos Traigo bala y voy a guardar No, no voy a espantar la caja Tengo rayos, tengo rayos ¡Ya échalo, 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 échalo! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Así, 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 queda un segundo Muchas gracias Buen rayo, Trunks, buen rayo